Ojalá no la hubieras dejado irse. Fue decisión de ella, Reyyan. Solo le pedí una cosa. Y no quiso hacerme caso. ¿Qué voy a hacer? Correr detrás de ella. Que se vaya donde quiera. Deberías haberle permitido que se quedase. Y demostrarte que intenta que la perdones porque ha cambiado. Es... Así seas Lambay. Es capaz de renunciar a su vida por su arrogancia. Ni hablar. Olvídalo. Tal vez sea lo mejor... para todos nosotros. No lo entiendo. Le diste una oportunidad a pesar de todo. ¿Por qué la desperdició y no la aprovechó? Porque quería que fuera de esa forma. ¿Qué dices? ¿Por qué, Azra? ¿Qué tienes que ver con esto? Porque... soy la hija de Fusun. Tía, sí se me insistió mucho en que conociera a mi madre. Pero yo quería más tiempo. Acababa de enterarme de que mi madre no había muerto. Estaba viva. Escucha, Miran. Tú me entenderás mejor. Hemos pasado por lo mismo. No podía conocerla. Le dije a ti así, sé que no me lo contase. Miran. ¿Lo ves? Cumplió su promesa. Cumplió la promesa que te hizo. Decidió guardar silencio por Azra. Ahora vete. Ve a buscarla. No dejes que se vaya.